... Momento de escuchar a referentes locales, a referentes políticos locales sobre lo que ha dejado este balotaje. Es el caso de Katia Blanc, quien es concejal y es referente de Unión por la Patria en la provincia de Chaco. Realmente un debate donde nosotros estuvimos viendo a un Sergio muy sólido, a un Sergio con muchas propuestas, a un Sergio Massa que quería dialogar con Javier Milei y sobre todo sacar las dudas de este Javier Milei que propuso tantas cosas en su inicio donde fue luego declarado todo falso, se contradecía en todas las propuestas que había tirado. Y bueno, más allá de eso, a mí lo que me gusta mucho es que la gente se interioriza cada vez más en los debates, son muy mirados, te da la pauta que los argentinos y argentinas están muy interesados en lo que es la política y el modelo que nos va a comandar los cuatro años próximos. Así que nosotros muy contentos de poder estar representando Unión por la Patria, de poder tenerlo a Sergio Massa como capitán, ¿no es cierto? Y que nos lleve el domingo 19 a la próxima victoria del modelo de país que defendemos, somos un país para todos y para todas, inclusivos, en libertad, pero siempre con respeto, con muchas propuestas y saliendo de esta gran, ¿no es cierto?, crisis económica que tenemos, que no las desconoce, al contrario, pide disculpas y pide ayuda, dando propuestas que de esto se sale con producción, con generación de empleo sobre todo y con responsabilidad.